Buenos días para todos nuestros seguidores en Facebook desde Radio Marañón. Estamos transmitiendo esta preocupación tan grande que tienen familiares de dos jóvenes atropellados en el centro poblado La Esperanza de Guaval. Nos encontramos ya en su domicilio para que sus familiares nos cuenten este trágico caso que realmente envuelve a una familia en una situación complicada, ya que tienen que financiar una deuda de un promedio de 11 mil soles, nos dicen. Vamos a conversar con el padre de uno de los jóvenes. Buenos días, maestro. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Yo me llamo Presbítero Quispe Hurtado. Soy del centro poblado La Esperanza. Lo que pasa, señorita, lo que mi hijo está viendo es el viernes pasado a mi casa, al centro poblado La Esperanza. Está viendo en su moto lineal una güey. Lo que pasa es que dos jóvenes vienen ahí, familia Perales. Mi hijo está viendo por su recta, por la derecha. Y vienen y lo atropellan a mi hijo, señorita. Intencionalmente a matarlo a mi hijo. Y ahorita, señorita, mi hijo está bien grave de salud. Está mal mi hijo. Ha volado sus huesitos de su pierna derecha. Y está bien mal, señorita. Eso es lo que pide, señorita, que haga justicia. Ha volado sus huesitos. Además, usted nos dice que lo más preocupante de toda esta situación es la deuda que habría que asumir. Y que hasta ahora no tienen respuesta de la... Señorita, la deuda que estoy asumiendo hasta ahorita, hasta ahorita no hay ningún medio que están viniendo, sus familiares de los que han hecho estas cosas. No viene nada todavía, ninguna, ninguna, nada de plata me están aportando todavía hasta ahorita, señorita. Hasta ahorita yo estoy asumiendo con todos los gastos, señorita, yo. Muy bien, entonces, ya están reaccionando nuestros seguidores ante esta situación complicada realmente, que nos afecta a todos. Todos podemos ser víctimas de algún accidente. Aquí están, nos están enseñando realmente esta situación complicada. Nos encontramos en el domicilio ubicado cerca al terminal Solder Norte. Ustedes pueden observar, aquí están los dos jóvenes afectados en esta vivienda realmente complicada. La situación, ¿cuál es el nombre de su hijo? Víctor Manuel Quispe Huamán, señorita. Acá están los huesos, señorita, para que los huesos lo vean. Mire, no diga que estoy mintiendo. De repente estoy hablando con ellos, señorita, y no viendo acá los huesos, lo que está, mire, señorita. Sí, el señor tiene ahí las pruebas, ¿no? Y que lo... Coméntenos un poco la situación. Usted nos decía que la policía ha calificado esto como algo, ¿no? Algo realmente no tan grave. Sí, las heridas leves han dicho la policía, pero yo, señorita, dicen que... Bueno, yo no sé, diga. Ese día dicen que la policía de Bellavista lo ha intervenido, ¿no? Este caso, ha visto este caso y dice que la policía no lo ha levantado, no sé, no había espacio. ¿Cuánto tiempo llevan de esta situación? Ya está ocho días el viernes pasado, señorita. ¿Qué es lo que ustedes piden? ¿Qué piden ustedes? Nosotros lo que queremos es, señora, que haya justicia y reconozcan todos los gastos ahorita de la medicina de mi hijo, señorita. Estoy perdiendo tiempo, tengo mis hijos que mantener, tengo mis hijos chicos perdiendo tiempo atrás, señorita. Es lo que quiero yo ahorita, que haya justicia, señorita. Y asuman con los gastos que ellos tienen que asumir todos los gastos, señorita, porque ellos lo han hecho con intención, mentales, a matar a estos muchachos, señorita. Además, ¿no dice usted que en la clínica tienen una deuda fuerte? Sí, la clínica ya le ha asumido y pagado, señorita. Pero ahorita quiero que ellos se acerquen a pagar todos los gastos que hemos gastado, señorita. Y estamos gastando, usted sabe, se gasta en medicina, recetas, todo, señorita. Eso es lo que quiero yo que asuman. Y de repente, en el caso de mi hijo, no, de repente no se va a sanar, señorita. Tienen que asumir todos los gastos para llevarlo, me importa, a Lima, no sé, señorita, porque es un caso grave, señorita, de mi hijo. Muy bien, entonces vamos a conversar también con la madre del otro joven afectado. Bueno, buenos días, señora. ¿Cuál es su nombre? María Santos Vilcheguinaga. ¿De dónde es natural? De Centro Pueblado de La Esperanza. Cuéntenos. O que sea, mi hijo se está oyendo como es el Víctor Manuel, somos familias, y él por ahorrar su pasajito porque estaba preparándose en la academia allá de Cajamarca, él por ahorrar su pasaje se está oyendo juntos con él, como vivimos juntos en el Centro Pueblado, y estaba ahí en ese trabajar de la academia, y los jóvenes de los perales han venido directo a estropear, lo han hecho al propósito, señorita, porque es una directa, así una planada, es allá en Chumba de la Floresta, más allácito, ahí ha sido. Y la señora viene y nos dice, yo mañana les doy mil, con mil soles viene todos los días, señorita, y nosotros estamos con un gasto, la operación no más nos cuesta cuatro mil soles, y más la medicina y la comida, y no es, señorita, para darle cualquier comida. ¿Cuánto le han dado ahorita a ella? No nos han dado nada, señorita, solamente vienen con boca, nomás aquí a decirnos, mañana les doy, hoy nos, ayer ha venido la señora, la mamá dice que ella nos dará mil soles, para ser notarial, y vuelta allá, donde han hecho ellos, que la han levantado, señorita. A ver, situación complicada, disculpe, señora, es que la policía ha calificado esto de algo leve. Que sí, que a mi esposo le ha dicho, para allá se ha ido a la fiscalía, y le ha dicho que son unas heridas leves. Usted, como lo ve, señorita, ¿qué leves va a hacer para hacer la noche y lloran? De tarde les carga la fiebre, y nosotros somos de chacra, y es difícil, señorita, estar aquí. Sí, yo ni... Tenemos su situación, y queremos que usted haga un llamado, en este caso, a las autoridades. ¿Qué les dice usted? Nosotros queremos justicia, y que obliguen todos los gastos que hemos hecho. Además, mi hijo estaba preparando, señorita, yo haciendo modos, estaba preparándola a mi hijo, así, vendiendo patas, gallinas, yo le he puesto a la academia, por ver, señorita, que salir adelante. En realidad, esta es una situación que tiene que resolverse. ¿Qué espera usted de las autoridades? Yo, señorita, pido justicia. Justicia y que nos paguen todos los gastos que estamos haciendo. Muy bien, entonces vemos que vienen los vecinos también a apoyarles a ustedes, a acompañarles en estos momentos. Sí, sí, aquí hay conocidos, señorita, por eso le agradecemos mucho a los conocidos de La Esperanza, han venido en Guayaquil, han venido en Guabal, nos están apoyando, siquiera con comidita, señorita. ¿Qué le pide usted a la población de Jaén, que sabemos que es muy solidaria, y que siempre colabora? ¿Qué le pide usted? Señorita, queríamos, si pudiera, que nos apoyara con un granito de arena, señorita, ahorita estamos endeudados, señorita. Muy bien, ¿a qué número pueden llamar o cómo pueden hacer llegar sus donaciones? ¿A qué dirección nos puede dar usted para que vengan? Acá, Sol del Norte, señorita, a espaldas de Sol del Norte. Creo que yo, señorita, como primera vez me ha sucedido este caso, yo lamento, señorita, creo que es por los abos, señorita. Por el terminal Sol del Norte. Muy bien, entonces, estamos observando cómo llegan también a ayudar de manera solidaria, vecinos de los alrededores, con comida, con todo tipo de apoyo para estos dos jóvenes que están estudiando y que merecen salir adelante, que necesitan ahora una respuesta, no solo de las autoridades, sino también de la familia que ha dicho, se ha comprometido a financiar esta deuda. Vamos a conversar con el joven que ha sido afectado, uno de ellos, a ver si vamos a tratar, por favor, para Radio Marañón, coméntanos, ¿cuál es tu nombre? Buenos días. Buen días, señorita, yo me llamo Víctor Manuel Quispe Guamán. ¿Qué edad tienes? Dieziete. Cuéntame, menor de edad. ¿Cómo te sientes ante este hecho? Porque vemos que estás muy afectado. Me siento mal, señorita, destrozado, porque esto lo que me hicieron no fue un accidente, sino quisieron matarme. Es lo que piden las autoridades, porque están comentando aquí los familiares que han dicho que es algo leve. No sé, así ha dicho, según mi papá y mis tíos familiares del otro accidentado, dicen que la policía ha dicho que ha sido un accidente leve, que son fracturas leves, y no se llega a un acuerdo todavía. Estamos observando realmente complicada la situación. El joven aquí está recostado solo en un colchón y, como observamos, está perjudicada su pierna. Él ha sido operado y necesita apoyo urgente. ¿Qué le dices tú a la población de Jaén, que sabemos que es muy solidaria y que apoya bastante a jóvenes como ustedes también que necesitan? Pues, de mi parte necesito que me apoyen, ya que estoy en esta situación, postrada en una cama, señorita, no es fácil. Sí, y duele. Todas las noches lloro, no sé. El dolor. El dolor. Tengo fiebre. ¿Tienen ustedes medicamentos? ¿Tienen todo lo que necesitan? Sí, gracias a Dios. Sí, señorita. Muy bien. Entonces, vamos a conversar también con el otro joven afectado. Ya se está reuniendo un grupo de personas, como observamos, vecinos que están acercándose para brindar su colaboración y su apoyo. Eso hay que resaltar siempre de esta ciudad, de esta provincia, que las personas son muy solidarias, ya que nadie estamos libre de un tipo de situación como esta, un accidente o algún tipo de situación que perjudique nuestra salud o la de nuestros familiares. Vamos a conversar con el segundo joven afectado. Buenos días, para Radio Marañón. ¿Cuál es tu nombre? Dilmer Frías Vilches. ¿Qué edad tienes? 18 años. Cuéntanos, Dilmer, ¿cuál es tu situación? Estamos observando que también estás en un colchoncito y te vemos un poco demacrado. ¿Qué nos dices tú? Ya yo prácticamente he sufrido una ruptura en la pierna. Y el accidente ha sido en Chumba, en una trayectoria muy recta. Escuche, para mí que esto se lo han hecho intencionalmente, porque la trayectoria es recta y además es bien amplia la carretera. En ese momento que sucedió todo, ¿qué pasó? ¿Ustedes estaban conscientes de ello o vino alguien a ayudarles? Mira, los que nos provocan el accidente, ellos no nos ayudan. Simplemente nos chocan y se fugan sin brindarnos ayuda. Gracias ahí a los amigos que han estado ahí en las chacras de arroz, ellos nos han ayudado. ¿Qué es lo que pides tú a la población? Porque ahorita nos están viendo muchas personas y sabemos que ustedes necesitan. ¿Qué es lo que le dices? Y bueno, si es que nos podrían ayudar, pues necesito apoyo. Muchas gracias, Dilmer. Sabemos la situación en la que estás y la fuerza que ustedes tienen es muy importante para poder superar esta gran prueba de la vida. Estamos también junto a la abuelita de uno de los jóvenes. Señora, ¿cómo está usted? ¿Cómo puede hablar, señorita? Sí, cuéntenos un poco. No se preocupe que estamos transmitiendo para Radio Marañón. Cuéntenos realmente esta situación. Vemos que usted está realmente preocupada. Ya. ¿Cómo es, señoritas? Disculpe, señorita, que me voy a explicar estas palabras porque estoy con un sentimiento de mi nietito que lo han trapeñado unos señores. Este apellido, este apellido en Perales, acá en Chumbalto. Y necesito un apoyo, señor, por favor, que soy una señora pobre, mi hijito. Es un pobre también que tiene sus hijitos altos y no se alcanza. Y queremos, mi hijito, que está grave acá. Vamos acá de la clínica. Ya. Y estamos en un cuartito que nos han alquilado por acá y cobran seis mil soles de mi hijito. Se llama Manuel Kispi Huamán. Muy bien, señor. Sabemos que usted también está afectada. Vamos a conversar con algunos de los vecinos que vienen a apoyar acá. Realmente, unas palabras, por favor. Es que sabemos muy bien de que esta situación nos puede suceder a cualquiera. Usted como vecina, como alguien cercano a la familia, ¿cómo se sienten de estos hechos? Mal, pues nosotros queremos un apoyo, que le apoyaran con dinero porque ellos no tienen. ¿Usted está viniendo también a ayudar? Nosotros estamos viniendo, siempre estamos viniendo nosotros a verlos. La población de Jaén nos está observando en este momento. ¿Qué le dice usted? Como madre de familia, ¿qué le pide usted? Que apoyen con dinero a los niños, a los 50 niños que están ahí. Como bien sabemos, hay un menor de edad aquí y realmente esta situación puede suceder a cualquiera. Y ahora desde Radio Marañón también vamos a buscar algunas respuestas ante este hecho. Hace una semana nos dicen que ha sucedido esto. Son dos jóvenes que han sido atropellados en el centro poblado La Esperanza de Guaval. Estamos observando su estado ahorita, cómo están ellos y cómo vienen más vecinos a colaborar, a ayudar. Aquí están llegando con toda su colaboración, con todo el apoyo que pueden darles. Vamos a conversar ahora con el padre de uno de los jóvenes. ¿Usted es padre de quién, señor? Yo soy padre de Dilmer Frías Vilches. Coméntenos, señor. ¿Qué sucedió? Ustedes como familiares lo vemos que están muy afectados. Nosotros ahorita nos encontramos muy destrozados, señorita. A mi hijo, el día viernes por las 4 de la tarde, y los señores volvieron de tal, los Perales, o sea, Orlando Perales, y han sido tres. Ellos han estado conduciendo, o sea, mi hijo han estado yendo con otro joven, dos jóvenes han estado yendo con dirección al centro poblado La Esperanza. Y como mi hijo estaba preparándose para la universidad, como de costumbre decían todos los días, o sea, todos los fines de semana hacía trabajar un día, en semana, el día sábado, y como también nos tocaban las votaciones. Y justamente en el trayecto, la chumba por ahí, más acá, de la floresta, andando unos minutos, no sé, más ahí, pero, y sucede el caso que los señores de Orlando, Orlando Perales Fernández, Adelmo Fernández, porque dicen que ha sido tres. Y dicen que mi hijo, mi hijo con el conductor, el, 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 ¿qué se llama? Víctor Manuel, Víctor Manuel, él ha estado manejando su moto, ha estado por la, ha sido en una, en una recta. Y lo más han venido, dicen que han venido, han venido a toda velocidad, donde que ellos, les ha, 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 han venido por su, por la, por su línea de ellos. Y habiendo un espacio, dice, por ahí, por la carretera, bien amplia, y se meten a su línea, se meten a su línea. Ahora lo que más preocupa, y nos comentaban, es que la autoridad ha calificado esto como algo leve. Sí, porque dicen que puede ser una casualidad, o sea, porque imagínense que esta es una línea recta y ellos entran a su carril de ellos y les impacta, y dónde había espacio ahí, pero cómo va a ser leve, o sea, leve no va a ser, sino que este puede ser intencional, es intencional. ¿Qué es lo que piden ustedes? Fuera una curva, ahí para pensar, leve, esta sí velocidad. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes con urgencia? Nosotros, bueno, ya nos sirve a la fiscalía, ya estamos en el trámite, ya haciendo eso y ya los papeles ya se han presentado a la fiscalía, ahorita ya se pasó a la policía, y la policía está allá en la medicina legal, me parece, por ahí. ¿Pero qué necesitan ustedes? Nosotros queremos a la justicia, a la fiscalía de acá, no, no, de acá de la provincia de Jaén, la fiscalía, queremos que ella ya acelere los casos más todos, acelere todo eso y nos hagan justicia de acuerdo a la ley. Claro que sí, realmente preocupante para nuestros seguidores de Facebook que recién se conectan, estamos observando el estado de estos dos jóvenes que han sido atropellados en el centro poblado, la Esperanza de Guaval. Ahí están, sí, los familiares están recibiendo el apoyo de vecinos de la zona, quienes están trayendo algunas cosas también para poder apoyarles en su día a día. La población, los amigos nos están colaborando aquí, todos vienen para acá a visitarnos, están muy agradecidos de ellos, y ellos se encuentran en total como si fuera, no hubiese pasado nada. Necesitan respuestas, entonces, desde aquellos que originaron el accidente. ¿Algún número telefónico o la dirección para que puedan venir a apoyar, por favor? Estamos, señorita, del Sol del Norte, más acá, por la entrada que entra al paradero Sol del Norte, de ahí a una casita puerta, una casa de material puerta verde, señorita. Ahí estamos ubicados, ahí estamos con los enfermos. Muy bien, nos dicen que ya nos van a brindar el número de celular para que puedan ustedes apoyar. A nuestros seguidores de Facebook les estamos compartiendo esta noticia desde el terminar Sol del Norte, cerca a este lugar, y realmente preocupante lo que viene sucediendo. Esperemos que sí se dé justicia y que se dé una respuesta contundente ante esta situación. Gracias. 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 Gracias.